... Consejero de Hacienda, también vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez. Buenas tardes. ¿Será posible que veamos los ciudadanos... ...que alguna vez se sacan adelante unos presupuestos acordados... ...que cuentan con el consenso de todos los partidos? Bueno, esta era una oportunidad porque estamos hablando de un presupuesto difícil de discutir. Estamos en un momento complicado de la economía, no hay gobierno en España. También hemos tenido algunas gerencias deseadas, por ejemplo, la reducción de jornadas... ...sin cobertura presupuestaria en sanidad y en educación. Y a pesar de todo eso, tenemos un presupuesto que crece un 2,7, pero que aumentan los gastos... ...en materia de sanidad, educación y derechos sociales en un 6,1, 350 millones. Aumentamos el gasto público en relación a la agricultura, a la ganadería, a la industria... ...al comercio, al cambio climático, un 13,6% y mantenemos las inversiones y encima reducimos la deuda. Esta era la oportunidad para que la oposición hiciera piña con el gobierno, pero no toca. El gobierno hace sus propuestas, yo creo que están muy documentadas... ...y además sabemos que detrás de este presupuesto, cuando haya gobierno en España... ...dispondremos de más recursos, porque ahora no se puede presupuestar cuando no hay ley de presupuestos... ...pero gobierne quien gobierne en España, tendrá que respetar el estatuto, el REF, las leyes de presupuesto del 17 y el 18. La oposición hoy no tenía argumentos. Se están acostumbrando ahora a estar en la oposición. Había gente que llevaba mucho tiempo en el gobierno y se pensó que esto les tocaba de por vida. Pues no, ha habido un cambio, ahora están en la oposición y ahora hemos hecho una ley... ...y a pesar de ser mucho más restrictiva que la vigente, destinamos más recursos a la sanidad, a la educación... ...que los que destinaron ellos en el año 19. Para que se haga una idea, el presupuesto aumentó 490 millones... ...y a la educación le pusieron 53 millones. Nosotros aumentamos 211 y a la educación le ponemos 120 millones. A la sanidad le pusieron 78 y nosotros le ponemos 134, teniendo nosotros solo 211 y ellos 490. Pero es que hacemos lo propio también con la prestación canaria de inserción, renta canaria de ciudadanía. La señora Valido no se acaba de enterar que lo que ha hecho el gobierno es primero ampliar las posibilidades... ...y los beneficiarios de la PCI y que en ese tránsito hasta la renta canaria será la PCI el instrumento... ...para ayudar a luchar contra la pobreza. Y cuando tengamos la nueva ley, los beneficiarios de la PCI... ...pasarán a ser beneficiarios de la renta canaria de ciudadanía. No es tan difícil de entender. Quizás la nueva posición de la señora Valido en la oposición le esté costando asimilar... ...cuestiones tan elementales como la que comento. Vemos que escuchaba parte de la intervención de Cristina Valido que entraba justo antes de usted... ...pero también le quería preguntar por las afirmaciones que se han escuchado hoy por parte del Partido Popular. ...se ablazó, atracó, presupuestos tóxicos. Bueno, pero este es el lenguaje de un Partido Popular cada vez más a la extrema derecha... ...sin argumentos, sin alternativas. Con ello, quien hizo la subida de impuestos más importante a la historia de España... ...fue Mariano Rajoy en medio de la peor crisis de la historia de España que fue el año 12. Pero también lo hizo el señor Barragán siendo portavoz de Coalición Canaria en el año 12. Hemos retocado algunos impuestos que ellos rebajaron de forma irresponsable... ...para poder destinarle 27 millones a la lucha contra la pobreza y la exclusión... ...o aumentar las partidas para vivienda un 19,5... ...o aumentar las partidas para luchar contra el desempleo un 16,5%. Los recursos fiscales los ponemos para dar respuesta a los problemas de la gente. Al Partido Popular le cuesta esta posición, pero esto es lo que hay. Es ese lenguaje grande y elocuente de que el mundo se acaba. Todos sabemos que es puro postureo, puro teatro... ...de quien no acaba de buscar un hueco en el espacio del centro-derecha... ...porque se ha escorado, porque tiene ahora un competidor que le saca de quicio... ...que son los de Vox. De manera que no me sorprende el teatro de la señora Australia Barros. Román Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Antes de que se marche, ¿habrá gobierno en España? ¿Usted qué sabe? Díganos. Bueno, pues tiene que haber gobierno en España. Es que esto es un auténtico desastre. Ha habido una repetición de elecciones por falta de capacidad de diálogo... ...de los partidos que tenían representación. Ahora hay un principio de entendimiento entre los dos partidos de la izquierda. No será fácil desbloquear la situación, pero hay que hacer esfuerzo. Nosotros hemos expresado la disposición de Nueva Canarias a facilitar... ...la gobernabilidad modestamente con un escaño, pero eso sí, pediremos a cambio... ...que nos traten bien, que se cumplan las leyes, que se cumpla el REF... ...que se cumpla el Estatuto, las leyes del 17 y 18, pero nosotros arrimaremos el hombro... ...para que el desbloqueo llegue a la política española porque nos jugamos cientos de millones de euros... ...y desde luego la ciudadanía no se merece este bloqueo al que venimos asistiendo ya desde hace más de un año. Claro, hablando de millones de euros, señor Rodríguez, si no llega finalmente ese dinero desde Madrid... ...desde el gobierno central, ¿peligraría de alguna manera el pacto regional aquí en Canarias? Vamos a ver, el presupuesto que hemos hecho es sin contar con Madrid, sin contar con Madrid. Este presupuesto está hecho con nuestros mimbres, con nuestras propias posibilidades... ...y con nuestros mimbres, con nuestras propias posibilidades, insisto, aumenta la sanidad, la educación... ...los servicios sociales, aumenta los sectores económicos, mantenemos la inversión. Cuando haya gobierno en España, que no sabemos cuándo y cómo va a ser, lo deseamos que sea así... ...y alogaremos con ese gobierno y si ese es un gobierno presidido por Sánchez... ...el compromiso que hemos suscrito a los socialistas y al resto de los socios de gobierno... ...es que Sánchez va a cumplir el REF, que Sánchez va a cumplir el estatuto. Yo sobre esto no tengo duda, de manera que vamos a esperar que se conforme gobierno... ...con ese gobierno nos sentaremos y a ese gobierno le exigiremos los derechos de Canarias... ...pero no es que lo diga yo, es que lo dice con el mismo nivel de claridad el presidente del gobierno... ...Ángel Víctor Torri, además está firmado en el pacto y yo creo que cuando se firma una cosa... ...es para cumplirse y no tengo duda que el Partido Socialista, si gobierna España, cumplirá... ...y si no ya veremoslo. Pues señor Rodríguez, vicepresidente del gobierno de Canarias, Román Rodríguez... ...gracias por atendernos y también explicarnos de forma detallada esa realidad presupuestaria... ...que es vital para el archipiélago, para todos los canarios el próximo año. Gracias.